bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo ver o saber la clave de wifi movistar paso a paso antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo es normal que en el momento en que los técnicos te instalen el servicio de internet de movistar protejan la red con una clave para evitar que cualquier persona se conecte a la misma sin tu permiso y dicha clave deben dártela para que puedas conectar los dispositivos que desees a través de wifi sin embargo es posible que por algún descuido puedas perder esa contraseña y no la recuerdes lo que sería un gran problema en caso de que quieras cambiarla aunque movistar se caracteriza por darle un excelente servicio a sus usuarios puede darse el caso en que los técnicos no puedan trasladarse a tu hogar para solucionar tu problema por lo que debes conseguir la clave wifi de movistar por ti mismo cabe destacar que este proceso es igual en cualquier parte del mundo lo único que necesitarás es tener acceso a internet desde tu móvil o computadora ahora vas a ingresar desde tu navegadora a la página oficial de movistar es decir www.movistar.com para continuar el proceso es necesario que tengas una cuenta en la misma de no poseerla tendrás que crearla siguiendo las indicaciones que ahí te aparecen una vez que hayas creado tu perfil entonces tendrás que ingresar tu nombre de usuario y contraseña a continuación vas a irte a la sección de internet televisión telefonía fija y harás clic en cualquiera de estos productos ahora vas a poder ingresar en las transacciones selecciona consultar y después cambiar clave de wifi al terminar este último paso vas a tener que proporcionarle a la página tu correo electrónico después oprimirás aceptar de buscar la opción que dice cambiar contraseña y colocar la clave nueva en el espacio en blanco que ya aparece oprime la opción de cambiar contraseña y finalizar cuando cambies la clave de tu wifi ninguno de los dispositivos que estaban conectados con la antigua contraseña podrán tener acceso al mismo siendo esta la principal causa de que los usuarios la cambien si quieres evitar que las demás personas acá en tu nueva contraseña debes tener en cuenta algunas recomendaciones una de ellas es que en el momento de crear dicha clave combines letras símbolos y números además de que la hagas lo más larga que puedas de esta manera será muy difícil que alguien pueda descubrirla evita colocar datos personales como clave y no se la deja a cualquier persona para que no se te olvide la nueva contraseña que has creado anótala en algún sitio seguro donde sólo tú puedes encontrarla y si tienes un teléfono android y quieres saber qué dispositivos están conectados a tu wifi puedes descargar la aplicación wifi test detector para finalizar es recomendable que cada cierto tiempo cambies la contraseña así podrás eliminar aquellos dispositivos que se han conectado sin tu consentimiento y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubrimiento y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita de